Bueno Jorge, campeón de Europa Junior de Duatlón y supongo que habrá sido para ti tu mayor éxito en tu carrera deportiva, ¿no? Sí, la verdad que bueno, en parte no me lo esperaba porque estaba con buenas sensaciones y eso, pero a ver, es un campeonato de Europa y ahí hay nivel y no sabía si... Y encima primero, ¿no? Que uno dice, primero en un campeonato de Europa, pues la verdad que no es fácil, ¿no? Y bueno, la carrera... Bueno, fue un poco... Sí, empezamos la verdad que bastante fuerte, la primera salida de carrera, los primeros 5 kilómetros y empezaron a tirar ahí un poco los italianos, estuvo la verdad que Oscar estuvo mucho ahí adelante los primeros kilómetros, pero sí estuvo estirando él muchas veces y bueno, ya después decidí yo imponerme adelante ahí, con un acuerdo que iba con un italiano y ya decidí yo ir a la carrera, bueno, llegamos a la transición, Oscar y yo casualmente, y cogimos la bicicleta, se formó un grupo de 10 personas y bueno, nada, empezamos ahí a hacer relevo para que no nos cogieran al grupo de atrás y con Alarsa, la verdad que bueno, estuvo colaborando bastante y yo íbamos hablando también en la bicicleta para colaborar, para que no nos cogieran al frente de atrás y bueno, nos bajamos en... nos bajamos hacia el tercer segmento de la carrera y nada, la verdad que la transición no me salió del todo bien porque ya se escaparon en la transición y se fue Oscar, un italiano ahí y tuve que coger y salir sprintando a tope y bueno, me acuerdo que el Benito me decía que aflojara porque no iba a llegar y bueno, fue un poco de arriesgar, ¿no? llegué, llegué, los cogí y dije pues bueno, voy a tope ya y a lo que salga y mira, al final me salió una buena carrera y no sé, me acuerdo que iba adelante y casi que me empiezan a coger y bueno, empecé a motivar, decía ya, ya estoy, ya tengo ya la carrera hecha y mira, al final la verdad que cuando entré a metas, la verdad que muy emocionado, ¿no? porque, joder, representando también aquí en España, pues eso la verdad que es muy bonito, ¿no? y entrando a metas siempre lo había soñado, ¿no? en llegar primero así a un campeonato de Europa, pues, joder, muy bien. Y además el domingo también arrasasteis en la competición por relevos, otra medalla de oro. Yo fui el primero en salir en relevo, después fui a la arce y Oscar, bueno, yo quería la verdad que quería escaparme ya de un principio para tener fácil relevo y salí en la primera carrera, no salí demasiado fuerte, ya después a los 500 metros, pues, ya salté yo de repente, empezó, empecé a sacar así a los demás deportistas y bueno, estaba más o menos sacando un par de segundos, cogí la bicicleta y empecé a, empecé así a ir a sprintar así un poco para dejarlos y cuando vi que empecé a sacar hueco, pues, seguí a tope ahí, ahí, hasta que, bueno, ya llegué a la transición escapado y, bueno, corrí lo más fuerte que pude y a darle el relevo a la arce y, bueno, así sucesivamente la arce siguió sacándole y al final, mira, el Oscar terminó, la verdad que no terminó, bueno, muy bien, ya teníamos todo, ya desde el principio ya sabía que ya teníamos hecho ya el relevo, ya, y bueno, la verdad que bastante bien, muy alegre, verdad, nosotros la verdad que estamos bastante contentos con cómo salió la competición. Pues, muchas felicidades, Jorge, y que disfrutes estos dos títulos europeos. Vale, gracias, yo espero la verdad que seguir así, la verdad que me estoy sintiendo bastante bien y ojalá pueda seguir haciendo las demás competiciones internacionales y nacionales.